tres, dos, uno. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues estamos aquí nuevamente en un nuevo conversatorio en el marco de la exposición Istmo de Tehuantepec, tratos, relatos, y retratos para la Secretaría de Relaciones Exteriores y especialmente para Diplomacia Cultural. Esta exposición está dirigida al sureste asiático a través de las embajadas de México en Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia, y Vietnam. El día de hoy tenemos el placer de estar acompañadas y acompañados de Gonzalo Ballesteros, Fernanda Pérez Garduño, Mireli Gómez Vargas, todas ellas, y bueno, y Gonzalo también, integrantes del Instituto de Política Internacional, internacionalistas de la UNAM, especialistas, pues bueno, en el tema del sureste, la realización de México con Asia, la Tierra de Cultura, Comercio, y pues bueno, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Raciel, gracias por la invitación. Sí, gracias a ti, Gonzalo. Buenas tardes, muchas gracias. Igualmente, gracias, Fernanda y Miguel también. A mí me gustaría preguntarles, estimados, pues bueno, ya ustedes como internacionalistas, como especialistas en la materia de geopolítica también. ¿Cuál consideran que sea la importancia del Istmo de Tehuantepec, ¿no? De esta región del sur que es la más estrecha del país, ¿no? En relación con Asia. ¿Por qué mirar? ¿Por qué observar hacia el Istmo de Tehuantepec? Bueno, de principio, de nuevo reitero y agradezco la invitación y quiero abrir este análisis pensando en dos reflexiones. La primera es que nosotros si nos ponemos a pensar un poco cómo se dibuja en México de mil ochocientos en los mapas globales vamos a tener que hay una gran referencia cartográfica del Istmo de Tehuantepec por las expediciones estadounidenses, británicas, francesas y le dan esta connotación de tierras inhóspitas, pero tierras en las que se puede explotar y se pueden llevar a grandes proyectos, ¿no? Y le llegó a dar a México un lugar en el mundo del comercio pero no bien desarrollado, ya fuese por los intereses de los propios países externos a las contradicciones internas en México, ¿no? Entonces creo que esta primera reflexión me lleva a comentar que estamos viendo por primera vez a México, si lo vemos en ese gran mapa, ya no del lado en el que siempre se nos presentan los mapas que comúnmente conocemos, ¿no? Sino hoy el Istmo de Tehuantepec coloca a México en ese mapa central, ¿no? En esa centralidad y que es de ahí donde quiero la primera reflexión porque nos vincula directamente hacia Pacífico. Un mapa disdibujado en eso, esas cartografías del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y la segunda reflexión es esta idea que México por fin retoma o más bien por fin hay una voluntad política directa de darle un peso estratégico y en lo que a mí me ha gustado llamarle geoestratégico a esta zona. Entonces son esas dos grandes reflexiones para abrir ahorita esta mesa de análisis. Muy interesante, Gonzalo. Mireli Gómez. Bueno, pues igual me gustaría agradecer el espacio y, bueno, respondiendo a la pregunta, pues como ya bien lo ha mencionado Gonzalo, o sea, yo creo que uno de los puntos focales es entender al Istmo de Tehuantepec como un punto geoestratégico a nivel internacional por las conexiones que se pueden dar en ese espacio, ¿no? Es decir, hablando geoculturalmente, también el Istmo de Tehuantepec representa muchísimo en términos de diversidad cultural, pero también diversidad religiosa, y eso a mí me ha hecho como reflexionar en torno a lo que podría significar el Istmo de Tehuantepec para China en términos geopolíticos, y también, bueno, me parece que brinda la oportunidad de hablar de una conexión con la región de Asia Pacífico, en términos de que, bueno, actualmente, de hecho, varios intelectuales a nivel internacional se han cuestionado si podríamos hablar del siglo XXI como el siglo del Pacífico, ¿no? ¿Y por qué? Pues principalmente por el ascenso de China, pero también se podría sumar la participación o la importancia que tiene Japón, y por supuesto también la India en términos geoestratégicos, ¿no? Que incluso se puede ver en términos de planes geopolíticos y de planes estratégicos en la región de Asia Pacífico. Entonces, yo creo que también esto viene del mismo proyecto, principalmente yo lo reflexiono en torno a China, de este proyecto del sueño chino del que ha hablado el presidente Xi Jinping, de consolidar a una China socialista moderna, ¿no? Entonces, lo que esto implica para una política exterior como la China, que es abierta e incluyente, y lo que podría significar en términos geoestratégicos y geopolíticos para el posicionamiento de China en la región, por lo mismo que ya venía hablando, ¿no? Geoculturalmente, estratégicamente para, pues, la movilidad de capital y la movilidad de mercancías, pero también como un punto muy importante en términos de seguridad, y en seguridad y también de influencia en la región, o sea, en América Latina, pero también la conexión que podría significar con Estados Unidos y también con Europa. Entonces, bueno. Qué interesante, Mireli. Este, si quieres ahorita retomamos varios puntos. Fernanda, Pérez, ¿tú qué consideras? Claro, buenas tardes, al igual que mis compañeros, agradezco por el espacio. De la misma forma, y sumando a las reflexiones ya previamente realizadas, es importante destacar el posicionamiento, ¿no?, del Istmo de Tehuantepec en términos económicos y comerciales, ya que no únicamente favorecería el traslado y haría más eficiente el traslado de mercancías, sino que también sumaría a la producción y a dotar de valor a las mercancías que están atravesando, ¿no? Esto, esto en términos de la cadena de valor y de la cadena de producción global, misma que hemos visto, se ha ido fortaleciendo, ¿no?, con el intercambio y con las conexiones con Asia Pacífico, específicamente. Bueno, podemos ver también justamente la relación que tiene China en este proyecto que ha denominado como el proyecto del siglo, ¿no?, el de One Belt, One Road, que ha sido implementado por Xi Jinping en 2013. Es importante mencionar cómo es que incluso la inmersión de capital chino en este proyecto tendría significativo desarrollo, no solamente en el país, sino también como en la relación con China, ¿no?, que hemos visto, se ha visto un poco mermada por la implementación de diversos tratados, pero es importante analizar como la nueva vinculación que existe de México con relación a China y no únicamente con China, sino que también Singapur se ha mostrado partícipe de invertir en esta área, ¿no? Y sabemos la importancia que tiene el puerto de Singapur, no únicamente en la región del sudeste asiático, sino que también por esta región, por este puerto en particular, pasa, ¿no?, la mayor parte de mercancías a nivel mundial. Eso me parece como importante y relevante. Muchas gracias. Claro, qué interesante. Haciendo una revisión histórica, pues bueno, podemos ver al mismo de Tehuantepec a través de los siglos, desde la llegada de los españoles en el siglo dieciséis, con este deseo ya de la corona, ¿no?, española, de hacer el cruce, ¿no?, el canal, ¿no?, de interoceánico para encontrarse con Asia, y así podemos ir viendo siglo tras siglo, ¿no?, los intentos por querer concretar, pues, esta conexión mundial geopolítica, ¿no?, comercial, pero bueno, no ha sucedido por una u otra razón, ¿no?, en cada siglo siempre se ha detenido, ¿no?, por razones, pues, estratégicas, por razones a veces bélicas, por razones, pues, bueno, económicas, ¿no?, incluso en tecnológicas, ¿no?, había la tecnología y la visión que tenían estratégica para decirles que era abrir la tierra, ¿no?, para que el océano, o sea, cruzara justo, pues, no lo vean posible técnicamente, ¿no?, y así muchas razones, ¿no?, ahora no se ha podido concretar en un sentido estricto, digamos, un paso que genere un desarrollo y una prosperidad hasta la fecha, ¿no?, y eso es algo muy interesante. Viendo este escenario, ¿no?, ¿ustedes cuáles creen que sean los retos, ¿no?, y sobre todo, cuál sería la guía a seguir para que pudiera haber un desarrollo comercial, ¿no?, y sobre todo los retos en materia geopolítica, ¿no?, o sea, a través de las potencias, ¿no?, porque siempre ha habido un movimiento entre potencias, ¿no?, si antes era Estados Unidos con Francia, Inglaterra, ahora estamos viendo que es China, que es Asia, pero ¿cuál creen que sea en el momento el inconveniente siendo realista? Claro, pues, de principio hay que, yo creo que empezar diciendo por qué se piensa desde un sentido geopolítico esto, yo creo que el primer sentido es una influencia estadounidense en la zona, claramente por su expansionismo capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué le daba a esa connotación del Istmo de Tehuantepec? Verlo como simplemente un paso de mercancías, sin entender la relación cultural, religiosa, incluso de biodiversidad, pero con el paso del tiempo yo creo que las administraciones en México se fueron dando cuenta de que era tal el interés estadounidense de que ¿por qué aquí en México no se formaba algo así? Y yo veo que no hay duda de que en cada una de las administraciones, incluso desde mucho, no sé, estoy hablando quizá de 1800 en adelante, en toda la historia de México siempre ha habido la intención de crear bien, bien y dignamente el Istmo de Tehuantepec, y yo creo que ahora el gran reto que se tiene es, bueno, ya que se tuvo una voluntad política de realmente crearlo, y que todos los lunes podemos ver en las conferencias matutinas de la presidencia, que se expresan, se ponen videos y se dan cuentas de cómo va poco a poco el proyecto, yo creo que hay que entender una cuestión que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue que el Istmo quedaba ahora ya totalmente blindado, y este comentario decía que quedaba blindado porque ahora la administración del Istmo iba a quedar para el gobierno de Oaxaca, para el gobierno de Veracruz, iba a estar también a cargo de las Fuerzas Armadas, sumando al comentario de que esto lo hacía, en razón de que si llegaba un nuevo gobierno que quisiera privatizar la zona, o en todo caso no continuar, o en todo caso que un gobierno extranjero quisiera tener el control, no lo iba a poder lograr, porque ya el ejército lo iba a tener en sus manos, y esto nos retrae todo este periodo histórico de la influencia británica, estadounidense, y ahora quizá pensar a Asia, es también siempre pensar con un ojo a los Estados Unidos, porque así como en algún momento los estadounidenses expresaban preocupación por las compañías de Persons and Sons, de la construcción de Coatzacoalcos, y de la construcción del tren, como veían esa expresión, o más bien se expresaban de que los británicos estaban haciendo cosas que no les no les agradaba a los estadounidenses, creo que hoy, hoy podría simplemente una hipótesis desde la academia, podría ser que tuvieran algún tipo de recelo a una influencia asiática en el Istmo de Tehuantepec, y ese es un gran reto estratégico. Bueno, yo también, agregando un poco lo que dice Gonzalo, yo veo tres retos. El primero es medir realmente las consecuencias que podría tener la apertura al capital privado nacional y extranjero en un espacio que es estratégico en cuanto a recursos naturales, pero también en cuanto a recursos culturales, en cuanto a diversidad cultural, ¿no? Y eso me llevaría al segundo punto, es decir, también se debe de considerar a los pueblos indígenas que habitan la región, en términos de que, bueno, sí, o sea, se establece incluso en tratados internacionales que, o sea, el gobierno puede hacer uso de esos espacios estratégicos cuando se trata, por ejemplo, de cuestiones que son de seguridad nacional, pero también se debe de tener en cuenta que, o sea, no se puede llegar y despojar así nada más porque sí, ¿no? Es decir, se tiene que consultar a los pueblos indígenas que ya habitan esos espacios y se les tiene que revituar las tierras que van a ser ocupadas, ¿no? Para la realización del megaproyecto. Entonces, yo creo que ahí también otra cuestión es tener en cuenta la agencialidad de los sujetos sociales, de los pueblos indígenas, de sus cosmovisiones y de la forma en que ellos entienden a la tierra de una manera ancestral y comunal. Entonces, eso es algo que se debe tener presente en todo momento para evitar conflictos y justamente para evitar movilizaciones sociales, ¿no? Otra cuestión que también, que también sería un reto desde mi perspectiva, es entender cómo va a cambiar la dinámica en ese espacio estratégico. Es decir, ya no solamente vamos a hablar del intercambio de mercaderías o de la movilidad de capital, sino incluso también de cómo esta movilidad siempre va acompañada de una securitización y con ello con un poder militar. También a ello agregaría que justamente también, o sea, vamos a enfrentar a retos que actualmente se encuentran a nivel global. Por ejemplo, la posición de la delincuencia organizada, por ejemplo, también, pues sí, el crimen organizado, el narcotráfico, cómo se vuelve también una cuestión de seguridad interna y externa y también regional en torno a las fronteras nacionales, es decir, en torno al tráfico de drogas, en torno incluso al tráfico de personas y también la cuestión migratoria. Entonces, eso es algo que se debe de tener presente en términos de retos a los cuales se va a enfrentar el gobierno mexicano. Muy buena, muy asertiva tus opiniones, Mireli. Fernanda Pérez, ¿te gustaría comentar algo? Sí, pues tal vez relacionado con los retos reales que existen, ¿no? En la, ¿cuál sería el porcentaje de deterioro ambiental que ésta traería consigo, aunado a también, como hemos mencionado, el hecho histórico o los acontecimientos históricos que se han dado, ¿no? En relación de México con la inversión de capital privado en proyectos de infraestructura, ¿no? ¿Cómo es que estos se han visto mermados, ¿no? Por la salida y la entrada de nuevos gobiernos, etcétera, etcétera. Y, bueno, esto también me lleva a plantear lo siguiente, ¿no? O sea, se ha visto una tendencia específicamente de China en invertir capital en proyectos productivos en México que no se han visto consolidados, ¿no? Creo que eso también es un reto, ¿qué porcentaje de inversión privada y qué porcentaje de capital público sería, ¿no? El que estaría determinado para el desarrollo, no solamente en infraestructura del Istmo, sino como comentaba mi compañera Mireli, en cuanto a la retribución a los pobladores originarios. Claro, claro. ¿Qué importancia tiene, digo, ya viendo esta perspectiva, qué importancia tiene que sea, por ejemplo, ahorita el intercambio, pues, tanto cultural, ¿no? Como político o económico, obviamente, con Asia, ¿no? Que quizás no habría con Estados Unidos, que es otra de las potencias que siempre ha estado como implícita, pues, bueno, la estrategia, ¿no? Para el intercambio. ¿Qué diferenciador tenemos en el caso con Asia? Bueno, creo que una de las principales cuestiones es justamente la posición que ha tenido históricamente Estados Estados Unidos, ¿no? Es decir, regularmente Estados Unidos, cuando habla de mantener relaciones con otros países, siempre lo hace con la bandera de la democracia y de la libertad. Entonces, yo creo que eso es una como de las cuestiones débiles del gobierno estadounidense en términos de solamente establecer relaciones con aquellos países democráticos y con aquellos países que lleven esta bandera de la libertad, ¿no? Algo que, por ejemplo, no tiene China. O sea, algo que para mí es muy importante analizar dentro de la política exterior china es justamente que se habla de una política exterior abierta e incluyente. E incluso en la misma inauguración de de Xi Jinping, de este proyecto geopolítico, que va a ser muy importante porque, bueno, pues por supuesto que si se posiciona China adentro delismo de Guantepec, le va a permitir mantener relaciones con América Latina y con Europa también, es que justamente en ese, en el discurso que dio Xi Jinping, habla justamente de una política exterior abierta e incluyente, es decir, no hace una diferenciación entre si es un gobierno autoritario, si es una democracia, si es un estado con determinada profesión religiosa, es decir, es abierta, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos y más importantes que podría representar incluso el Istmo en términos geoculturales para la, para mantener relaciones con China, ¿no? O sea, lo que representa los estados de Veracruz y los estados de Oaxaca en términos de diversidad cultural y en términos también de diversidad religiosa. Creo que eso es algo que podría atraer muchísimo a una política exterior tan abierta como la es la China. Gracias. Muy bien, Gonzalo, Fernanda, ¿alguna consideración? Sí, bueno, pues sumando un poco a lo que mencionaba mi compañera Mireli, hemos visto esta tendencia, ¿no? No únicamente de China en específicamente territorio mexicano, sino que hemos visto también que ha buscado, ¿no? Relacionarse con, con países de Latinoamérica, Chile, por ejemplo, ¿no? Esto me ubica a, al, a la no apropiación que ha, que ha mantenido China y esta dinámica, ¿no? Sino de, de fomentar una influencia de manera no directa como lo es Estados Unidos en el ya mencionado canal de Panamá, ¿no? O sea, no ejercer un dominio absoluto y creo que eso es parte esencial de la, de la dinámica China en, en la, en la creación de, de proyectos y me parece muy importante destacarlo. Claro. Gonzalo. Sí, eh, creo que ahí también una, un, un, algo que nos resalta y algo que se debe analizar es que cuando se menciona Asia-Pacífico, bueno, es que la relación comercial está totalmente eh, vinculada con los propios Estados Unidos y con Europa. O sea, al final eh, el ritmo de Tehuantepec se está convirtiendo ya no solo puerta de salida y entrada, sino también de de ventanas abiertas y cerradas en cierto sentido porque va a ser que le conviene a cada gobierno pasar por ahí. Por ejemplo, algo que en esta semana se sabe es que ahora eh no solo el ritmo de Tehuantepec por completo se se reconstruye, ¿no? Sino que también aquellas plataformas de gas y petróleo pues tienen una gran prioridad y es una gran prioridad para este siglo en el que se está pensando que en algunos años vamos a ponerle por ahí como si analizábamos algún tipo de de estadísticas, por ejemplo, las Codratief, pues, eh, entre Codratief y algunas estadísticas sobre recursos, pues nos hablan que por ahí del dos mil treinta y cinco, dos mil cuarenta, empiezan los picos de descenso de gas natural y de petróleo. Entonces, esto también es un reto para el ritmo y es un reto para los países, ya sea pacífico, porque es saber, bueno, con qué se va a negociar, si de principio el gobierno le está apostando a la al corredor, corredor con pipas de gas, con almacenamientos de petróleo, con los derivados del petróleo, bueno, ahí va a haber también una lucha entre ciertos países para saber quién gana esta guerra de mercancías, ¿no? Porque estamos hablando de unas mercancías con mayor este plus valía, con un mayor grado de tecnología, y entonces viene un gran reto, ¿no? Por ejemplo, simplemente pensando, este, me imagino Alemania pudiendo comerciar con Asia Pacífico, con sus mercancías, y estas mercancías a su vez chocando con las grandes mercancías que está creando la India, ¿no? En valor agregado tecnológico. Entonces, esto es una zona de gran interés, y creo que también para Asia Pacífico es redefinir qué es lo que quiere en sí, cómo se va a colocar, ¿no? Porque además es una zona en la que se encuentra un gran valle, y es un valle que va a tener diez plataformas industriales, o sea, diez corredores industriales, que por ejemplo, al día de hoy, creo que se sabe muy poco de qué van a hacer, y creo que también va a ser ahí el interés de los países definir qué quieren de esos corredores, ¿no? Corredores que van a tener hasta incluso libres de impuestos, ¿no? Y que es algo también muy, muy característico de aquellas zonas que de repente explotan a nivel económico, vamos, pues, cuando se reducen los 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 impuestos, es cuando más hay interés por los países, ¿no? Entonces, yo creo que Asia Pacífico, con la entrada principalmente de esta administración que le permite a un país asiático tener la planeación de los puertos, pues, imprime una relación directa, pues, con China, la India, y este Pacífico tan tan que va a una velocidad a veces que ni siquiera sabemos cómo lo lograron, ¿no? Y entonces, ahí está también inmerso el Istmo de Tehuantepec, en esa velocidad. Claro, claro, sí, definitivamente. Eso me deja pensar todo lo que están comentando, digo, del Istmo como un paso, ¿no? Estratégico, y bueno, con todos estos polos de desarrollo que se empezarán a crear. ¿En qué situaciones ustedes consideran que estamos, ¿no? Como país, como nación, ¿qué importaciones, exportaciones, ¿no? De bienes materiales, culturales, también, o sea, ustedes, ¿hacia qué apuntarían? Importar más, exportar más, ¿cuál sería su perspectiva personal de cada uno? Mirel. En términos de importación y exportación, es que no entendí muy bien antes. Sí, en términos de importación y exportación, tanto de bienes materiales y culturales, ¿tú hacia qué apuntarías? ¿Cuál debería ser la dinámica ahora con este corredor? Con este paso. Pues bueno, yo creo que, o sea, creo que México debería también de estar planteando esa, la cuestión de de lo que, de lo que implicaría la importación de nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, por ejemplo, también lo pienso en la cuestión del Istmo en términos de educación, o sea, se sabe que el Istmo de Tehuantepec, la mayor parte de la población, pues, vive en pobreza, y también lo que significa eso en términos materiales de desarrollo cultural y de desarrollo en términos de educación, ¿no? Por ejemplo, también mucho lo que hace China es cuando cuando se mantienen relaciones con otros países en términos de importación y de estas relaciones culturales con otros países, es llevar a sus estudiantes a esos países y mantener relaciones culturales en ese sentido. Y yo que yo ahí me preguntaría, o sea, ¿cuál sería la estrategia que tendría México en términos de intercambio cultural con un país que podría ser un gran inversor, ¿no? En la región y que podría llevar incluso tecnologías nuevas. Y también lo que significa, por ejemplo, en términos ya de intercambio económico y mercantil, la cuestión del intercambio del petróleo, por ejemplo, con China y lo que representa, o sea, el, el, ajá, o sea, lo que representa en términos económicos también para China y el desarrollo de las nuevas tecnologías, porque, bueno, o sea, todos sabemos que China es como este, el, el gran, como uno de los grandes países en términos de nuevas tecnologías, pero también, pues, obviamente eso no será nada más porque sí, es decir, hay que hay que importar materias, materias primas, hay que importar recursos de otros países y lo que significaría en términos de eso, por ejemplo, el petróleo mexicano para la importación en China, ¿no? O incluso otros recursos naturales como el uranio, que también es muy importante y que se encuentra en la región. Entonces, yo creo que eso sería como una cuestión que también se tendría que estar preguntando el gobierno en términos culturales también y de importación de estas nuevas tecnologías e incluso, o sea, lo que significaría en dado caso también el ascenso de México en términos de desarrollo de tecnologías, porque creo que a veces eso también muchas veces como que se evita pensar y solamente pensamos en que México sea quien provea, o sea, quien, quien lleve los recursos a otros países, pero también lo que podría significar incluso para el desarrollo de esa región en términos de infraestructura y en términos de tecnologías. Muy bien, muy bien. Fernanda. Y bueno, yo le apuntaría tal vez un poco más a la exportación y en términos de, como ya lo mencionaba mi compañera Mireli, pero no específicamente hacia China, sino también vemos, ¿no? La alianza estratégica que se tiene y el tratado de libre comercio que se tiene en México-Japón, ¿no? Mismo que hace, que está muy vinculado a esta cuestión del petróleo y a una cierta cantidad de barriles diarios, ¿no? Es la eficiencia y eficacia que tendría la comercialización y el intercambio de petróleo, no únicamente con China, sino también con Japón, fortalecería aún más esta relación, ¿no? Bilateral que ya, que ya existe y que, y que en la actualidad es muy importante, no solamente en términos de, de diplomacia, sino también en términos de intercambios comerciales. Eh, asimismo, pues también, ¿no? O sea, eh, importación en el sentido en el que México en la actualidad es una de las grandes ensambladoras de autos japoneses y coreanos. Entonces, ¿cómo es que la dinámica y el intercambio de mercancías y el tránsito, eh, pues agrega, ¿no? Capital y valor a estas cadenas ya, ya previas, ¿no? Y que, bueno, se, se reestructura una nueva, una nueva alternativa, una nueva ruta para, para que éstas lleguen, ¿no? A sus destinos. Vemos las plantas, eh, ensabladoras de, de autos, eh, Nissan en, en México y vemos que son de, son altamente productivas, ¿no? Entonces, me parece importante, eh, vincular, eh, esta, estas temáticas. Genial, genial, Fernanda. Y Gonzalo. Sí, pues yo creo que sería también reflexionar que es vital sacudirse esa actitud de que nosotros prestamos el patio para hacer la fiesta, ¿no? Para decirlo de manera tan simplona. Es tener la actitud de, ¿no? De ser nosotros y nosotras, eh, lo, los verdaderos actores de esta región y tomar en cuenta de que el siglo que estamos construyendo frente a incluso a los retos de la propia pandemia nos convoca a pensar en tecnologías y nos convoca a pensar en que este espacio llamado Ixmo de Tehuantepec con todo lo que tiene y con todo lo que se va a realizar deba de imprimir eh eh mucho capital en la educación para que esta educación se convierta en 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 educación de capital en la en la conversión de de ese pensamiento de esas reflexiones en las aulas a la creación de tecnologías de insumos que puedan ayudar a a exportar tecnología de mano mexicana y que nos sacuda por fin y a y a definitivamente esta idea de que solo México exporta cosas que no tienen tanto valor y que bueno me acuerdo que se hacía antes la reflexión de que Querétaro es esta gran zona donde se vienen se maquilan piezas para avión pero salir de esa dinámica de la maquila no sino ya la creación institutos de investigación institutos que puedan crear y que de ahí se pueda partir a decir bueno que es lo que también necesita el mundo podemos mandarlo no y un ejemplo claro es ahora lo que está haciendo drogmex o virmex con la vacuna no que aquí ya se está no solo este embotellando sino ya hay propuestas de creación la propia ciudad de México va a tener también una creación de de vacuna y bueno pensar cómo el ritmo puede ayudar a la exportación más fácil de vacunas y de los próximos procesos y los próximos retos tecnológicos porque a mí me parece grandioso pensar en las este en las industrias que ensamblan cosas pero por qué no empezar algo aquí no algo algo muy concreto y decir ya tenemos la plataforma y el trampolín para aventarlo entonces pensemos y creo que sí hay escuchado por ahí algunas intervenciones de aquellas personas que están a cargo del proyecto del Istmo de Tehuantepec en la creación de algunos institutos de investigación incluso trayendo a estas escuelas que antes eran malvistas por algunos que son como por ejemplo los CONALEPS que hoy van a tener realmente un papel fundamental para la creación de tecnología en la zona y eso es muy importante porque ya no estamos de nuevo retomando que el instituto tal cual que la gran escuela privada tal cual no estas escuelas que antes habían pasado desapercibidas hoy retoman un papel súper importante y entonces nos dan esta manera esta forma de reflexionar que se puede hacer algo muy bueno con esta zona no eso eso es a lo que yo también le daría a esta característica especial para la zona y la cultura y la educación claro oigan pues de verdad que iluminador diálogo definitivamente híjole se nos acaba el tiempo no que yo quise estar aquí otras dos horas hablando dialogando no en el tema o sea queda mucho que reflexionar digo nada más que pues no nos este no nos queda mucho tiempo pero bueno pues me quedo con ahora sí nos quedamos todos los que nos vayan a escuchar y nos estén escuchando pues este con todas estas reflexiones que creo que deja mucho qué hacer no sobre todo por el ritmo en distintas materias no sin todo pensar el mundo nuevamente ahora ya desde este siglo veintiuno en un mundo post pandémico también a ver qué retos se enfrentan no después de la pandemia en materia económica porque creo que el mundo y ustedes lo saben como internacionalistas que se está transformando y de una manera acelerada e impredecible no después de la pandemia entonces sería como bueno sortear no y seguir analizando qué movimientos estratégicos se tienen que hacer no para que todo venga más desarrollo para que haya una mayor inclusión una mayor equidad justicia no en el territorio que no seamos este patio como tú dices Gonzalo donde se hagan solamente las fiestas no sino que realmente sea un espacio no de producción de creatividad no y también por qué no de exportar no en este caso incluso la cultura al mundo no solamente de importar no porque pues bueno se viene el cruce no se viene el cruce intercultural entonces en ese sentido el hecho de que comiencen a cruzar las mercancías implica que cruzan también las personas no solamente son mercancías son personas son ideas no son lenguajes no son idiomas entonces es muy interesante todo este cruce intercultural que va a empezar también a desarrollarse en el mismo y cómo lo vamos a abordar también como nación como país no sin que se extinga también nuestra cultura no sin que se vea afectada en este sentido con las lenguas originales que existen hoy en día pues bueno en la región ismeña con las tradiciones con las costumbres no y que se vea favorecido incluso no yo creo que es un gran reto y bueno ustedes lo han puesto sobre la mesa definitivamente hay muchas cosas que reflexionar todavía no es algo que se agote yo creo que ni en esta plática ni en el sexenio yo creo que se va a agotar va a haber mucho todavía que seguir reflexionando y pensando y pues así que yo las invito y los invito este Gonzalo que sigamos la reflexión después que sigamos ahí debatiendo que sigamos así que calentando motores con este tema yo me quedo encantado y yo creo que también pues todos los que nos están escuchando dan ganas de la segunda parte no pero bueno la exposición termina el 31 de marzo esperemos que haya una nueva adaptación no y que sigamos el diálogo no y mientras tanto que si no por fuera y pues muchas gracias Mireli Gómez Fernanda Pérez y Gonzalo hasta luego muchísimas gracias a todas y a todos hasta luego cuídense mucho abrazo a la distancia gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!